México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas en alguna condición de irregularidad. Es decir, que no respondió, que no quiso, se negó a responder la encuesta, al personal docente, quiero decir, al personal del sistema educativo que no quiso contestar, que estaba ausente ese día, que en realidad no correspondía al centro de trabajo en el que se le tenía registrado, que incluso estaba jubilado o muerto o estaba comisionado en alguna otra función distinta a la de impartir clase en el habla. Estos resultados que ya conocíamos, que habían sido comentados ampliamente en la prensa, los toma Marco Fernández y le pone números. Y básicamente lo que nos dice es que traemos un boquete importante en términos del costo que tiene para el país, para el sistema educativo, pues todas estas irregularidades, además de todo lo que nos dicen también con respecto a los altos niveles de corrupción, de prácticas totalmente irregulares, que desde luego, y a juzgar por los resultados que conocemos de los aprendizajes de los estudiantes, pues han repercutido de manera importante y muy negativa sobre la calidad educativa en México. Los principales ayudos tienen que ver con dimensionar en términos monetarios, en términos económicos, a cuánto asciende el costo de todas estas irregularidades en lo que hace a plazas docentes, plazas en general del personal educativo del país. Y lo que nos dice Marco Fernández es que en total corresponde a un poquito más del 4% de lo que invertimos en educación en el país, que por cierto es mucho, uno de cada 5 pesos, 20% del presupuesto nacional se va a educación. Y nos da algunos comparativos que nos permiten dimensionar esto, porque si yo te digo 4% del presupuesto de educación, pues eso qué querrá decir. Entonces, bueno, por ejemplo, con ese dinero, pues eso es más o menos, corresponde a tres veces el presupuesto de la UNAM, que es un presupuesto muy considerable, la UNAM es casi de un país. Por otro lado, podría corresponder también al monto que se requeriría para duplicar el programa de escuelas de tiempo completo o para triplicar el presupuesto de becas. Estos serían, creo yo, algunos de los hallazgos principales, insisto, ponerle número a el costo que implica el tener todas estas irregularidades, todos estos maestros que no sabemos exactamente en qué trabajan, si trabajan en el sistema educativo. Adicionalmente, otro hallazgo importante es que, con el análisis otra vez muy fino que hace Marco Fernández a partir, insisto, de la información limitada, disponible, lo que encuentra es que hay también brechas, diferencias muy importantes entre lo que se reporta en el censo, lo que reportaron los estados, por ejemplo, en términos de cuántos comisionados tenían, y luego resultó que tenían muchísimos más, según el censo, entiendo, creo recordar que este es el caso de Tamaulipas, por ejemplo, e incluso con algunos otros registros como los provenientes del cuestionario 911, que es el que utiliza la CEP para poder, digamos, medir diferentes elementos de la operación del sistema educativo. Yo diría que estos son quizá dos de los principales hallazgos. Pues yo creo que la primera implicación de política pública y la más directamente relacionada con el censo mismo tendría que ver, y concuerdo porque ya lo dice Marco Fernández en el reporte, pues habría que solicitarle a las autoridades que pudieran hacer del conocimiento público el conjunto de la base de datos para que pudiéramos hacer análisis más precisos, por ejemplo, a la hora de que Fernández calcula el costo de todas estas plazas irregulares, de toda esta situación irregular en términos de plazas en el sistema educativo, pues da como una cifra que nos ofrece un rango muy amplio, entre 16.000 y 50.000 y 1.000 millones de pesos. Ese es un rango muy amplio y básicamente el hecho de que no pueda darnos una cifra más precisa tiene que ver con que no tuvo acceso al conjunto de la base de datos. Esa sería la primera y que yo estoy de acuerdo con él. La segunda que también menciona Marco Fernández tiene que ver con que sería bueno que el gobierno federal diera el ejemplo, pues suspendiendo ya desde ya los pagos a todas estas personas que están en condiciones irregulares en el caso de lo que tiene más a mano y es lo que administra todavía directamente que es el caso de los servicios educativos en el Distrito Federal. En términos más generales creo que tendríamos que pedir más transparencia como también lo hace Marco Fernández. Una cosa adicional que a mí me parece que sería importante mencionar como recomendación o como deseo, digamos, es que este ejercicio se hiciera una cosa regular, que no fuera una sola vez. Por cierto, con algún retraso. La primera vez que se hizo un censo de este tipo en el mundo fue hasta donde tengo conocimiento, fue en el siglo XIX, 1851. Pues en fin, con algo de retraso, ¿verdad? 163 años. Hacemos lo propio para saber cuántos maestros tenemos, cuántos alumnos, cómo están las escuelas y cuánto nos cuesta todo esto. Y sería muy bueno, sería solamente muy bueno, sería fundamental que este ejercicio se repitiese, que se le diese continuidad de manera que pudiésemos saber cómo van evolucionando estos números. Si el panorama que pinta es desolador, habría muchas otras recomendaciones que se derivarían ya de los resultados mismos. La primera y más importante, pues hay que hacer un proceso muy a fondo, digamos, de regularización de esta situación, de regularización en el sentido de normalizar, como suele pensarse aquí, todas estas cosas absurdas y en muchos casos totalmente ilegales, ¿no? Que nos revelan pues el tipo de prácticas que durante décadas dominaron el acceso a la profesión docente, tales como herencias y ventas de plaza, tenemos que cambiar esto de raíz. Si no lo hacemos, no habrá reforma constitucional, no habrá dinero que alcance para poder lograr que los niños y los jóvenes de México tengan acceso a una educación que en efecto les permita aprender las cosas que necesitan aprender para ser libres y para poder eventualmente tener vidas plenas. México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas.